Que sepas que... Si las estrellas del cielo se pudieran comprar Yo compraría el sol para un ser tan especial Como tú tan linda y bella, doncella preciosa Tú eres una rosa que nunca se marchita Tú eres bonita, tan cariñosa Tan coquetita, tan amorosa Tú mi cosita, mi bella esposa Tan tiernecita, tú eres una diosa La rosa mayor de la constelación Te adoro, amo mi relación contigo Porque vales oro Tú mi vaquita, mami, yo soy tu toro Yo soy el pirata